Café del Plantío, el de Don Martín, es un negocio que comenzó Martín Pérez Rayo, quien falleció hace casi 3 años. Fue entonces que sus hijos, José Antonio, Vallardo y Gerardo, asumieron el compromiso de seguir con el negocio que emprendió su padre. En octubre cumplimos 6 años de estar ofreciendo a la ciudadanía matagalpina lo que es el café. En todas las presentaciones tenemos café de libra, de media libra, de onza, de 100 gramos y esas son las opciones que le damos a la población para que puedan consumir. Las personas siempre los miran, a mí y a mi hermano, quienes somos los que vendemos el café, salimos a venderlo en la calle. Aquí se produce, se compra el café. Lo primerito que se hace es el proceso de selección. Normalmente el café lo compramos en oro. Posteriormente se hace el proceso de tostado, el molido y el empacado. Y posteriormente, en el caso mío, mi hermano, salimos a comercializarlo a diferentes negocios de matagalpa. Gerardo, el menor de los hermanos, explica parte del proceso de realización del café. Café en oro, ¿verdad? Donde el café, este se evalúa lo que es el parámetro de calidad. Se hace un análisis tanto en físico, lo que atrae un tostador de muestra. Con el tostador de muestra, al final, ya el café nosotros lo evaluamos a través de las tazas, ¿verdad? Ubicamos las tazas, donde se evalúan todas las variedades de café. En este punto nosotros evaluamos lo que es la acidez, dulzura, cuerpo, aroma del café, ¿verdad? En base a eso, nosotros procedemos a lo que es realizar la compra del café, para así garantizar a los clientes una calidad que es la que nos caracteriza a nosotros. Una vez ya evaluado el café, ¿verdad? Pasamos al proceso de que es el tostado. Nosotros aquí tenemos nuestra propia instalación en lo que es el tostador, donde diariamente se procesa el café. Aquí nuestro enfoque es el café lo más fresco posible para que el cliente lo consuma lo más fresco. Diario se procesa de lunes a sábado. Una vez que el café ya sale tostado, pasa lo que es el área de molidos, ¿verdad? Y tenemos nuestros propios molinos. A pesar de la competencia que hay en Matagalpa debido a la misma demanda de la población por el café de calidad, esta marca ha logrado mantenerse en el mercado. Nuestra marca está registrada, ¿verdad? Tenemos nuestro propio registro sanitario, cumplimos con todas las normas de sanidad para poder realizar lo que es el proceso de empacado. Así garantizar a los clientes, ¿verdad? Tanto calidad y control de sanidad. Se diseñó este pequeño local, este pequeño laboratorio, con el objetivo de poder garantizar a los clientes lo que es la inocuidad, lo que es la sanidad en el producto. Para que así los clientes puedan tener la garantía de que su café no es un café, ¿verdad? Que puede tener algún tipo de contaminación. Siempre el café cuando se resecciona se verifica que no lleve piedra, que no lleve palo, que no lleve nada, ningún material extraño. Una vez ya que se aceptó la muestra, pues se procede a procesarla. Y en el caso de este lugar, pues normalmente no es totalmente libre acceso. Hay dos personas que están encargadas de lo que es el área de empaque, ellas con su respectivo gorro, su delantal, para poder garantizar que no contaminen el café y que puedan tener un control de cada lote de café.